Guzmán, para Sebas Producciones, con cariño Oye, 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 no hay nadie a decir que esta noche, esta noche está de fiesta Esta noche está de fiesta, también Producciones Sebas Ok, los mejores videos para llevarlos a casa Ok, con Producciones Sebas, con segundito, para ti, con cariño Ok, listo Para Liliana Con cariño Con una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Cambié por un rol Porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue Si esa mujer Para la señora esposa de Jaime Calderón La señora Liliana Con mucho cariño Con una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Cambié por un rol Cambié por un rol Porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue Y esa mujer Y esa mujer Nunca yo traté buscar otro amor Para olvidarla Y sé que ella fue la primera y única en mi vida Oh, ya me cansé Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y esa mujer Y un amor ¡Vamos, chicas! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, chicas! ¡Con las palmas arriba! ¡Todo el mundo con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Con las palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Con las palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Con las palmas arriba! ¡Que te suene! ¡Que te suene! ¡Que te suene! ¡Que te suene la oza, Perico! Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Cambié por un rol, porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue, sin esa mujer Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Cambié por un rol, porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue, sin esa mujer Nunca me traté de buscar otro amor para olvidarla Y sé que ella fue la primera y única en mi vida Oh, ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Oh, ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Para Carlos Ancieta, para la señorita Emperatriz La gente de Rosita Producciones Con cariño El maestro de Pérez Prado El señor Petro Perico García ¡Ay! La vueltita, la vueltita ahí ¡Ay! 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 Perico A ver si me sacas el casero de bolsillo, por favor La mala costumbre de llevárselos casi a su casa Con una cerveza y otra cerveza Serán tenés de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Cambié por un dron Porque más fuere Como mi dolor desde que se fue, sin esa mujer Nunca me traté de buscar otro amor ¡Qué chum! ¡Eh! ¡Loco! Oh, ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Oh, ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor ¡Oh, ya me cansé de sufrir y de llorar! ¡Oh, ya me cansé de sufrir! ¡Box! Hoy es una noche de locura